Saludos, damos y caballeras, soy Gordo Daimon y aquí empezamos un nuevo directo hoy, avisado con relativamente poco tiempo, pero como siempre os digo, a veces me cuesta saber, me cuesta anticipar si voy a poder estar jugando o no y retransmitiendo a la vez, que es otro tema. De todas maneras, estamos aquí y vamos a echar un rato como de costumbre, en este caso jugaremos a Diablo 2 un ratito, porque estaba pensando que como llevo muchos días dando de caña a Diablo 2 así de forma muy intensa, a lo mejor pienso que podemos variar un poco y hacer otras cosas también, haremos un ratito de esto y después podemos cambiar a otra cosa, si os apetece, bueno, a medida que la gente vaya entrando, si tal, lo vamos haciendo, si no, luego cambio yo mismo para enseñaros alguna otra cosa y en cualquier caso, si esto lo veis en diferido, es muy posible que lo parta si hacemos varias cosas, si la sesión da para más de una cosa, pues que lo pongamos en varias partes y que cada uno así elija la parte que quiere ver, ¿vale? Aparte de eso, pues nada más, vamos a ir empezando y como siempre, pues los que vayáis entrando, un saludo a todos, los que lo veáis en diferido, un saludo más, siempre un placer teneros por aquí de una forma u otra y vamos a ir empezando con esta parte al menos, el primer ratito sí que será de Diablo 2, porque ya al haber empezado esta saga de, del gran patán, ¿no? El paladín gran patán, ya lo tenéis, pues me estoy, me lo estoy pasando bien y al menos un ratito a esto sí que le quiero dedicar, jugaremos un poco y después podemos cambiar el tema, irnos a otra cosa, hacer otro poquito de retro, jugar a cualquier otra, a cualquier otra historia, os puedo enseñar, yo qué sé, pues un poco lo que se me ocurra así a tiempo y nos cansamos de esto, o si vosotros me pedís también, ver otra cosa, después de un plato de Diablo, lo que podamos hacer siempre, pues un poquito así, pero de momento voy a empezar con esto, ¿vale? Nos quedamos en el acto segundo, ¿vale? Con gran patán, aquí lo tenemos, ¿vale? Para que veáis un poquito el equipo que lleva, pues una cosa así, todo muy normalito, bueno, esto es una mazarrónica que tenemos aquí, una armadura muy de pena, un escudo así crafteado por Charcy, con la recompensa del primer acto y demás, bueno, nada, nada demasiado llamativo. Tened en cuenta que aquí, como siempre, jugamos introduciendo el comando players 8 para que la máquina crea que estamos, bueno, 8 personas jugando y que la experiencia sea mayor, las recompensas también mayores en cuanto a objetos y recompensa de experiencia de botín, ¿vale? Como ya sabéis. El personaje más o menos está así, de características ahora, ¿vale? Y las habilidades, uy, esto no es, me he equivocado con cómo se abren las habilidades, tiene un método abreviado, no sé cuál es, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? La idea es maximizar, como ya hemos comentado alguna vez, maximizar, maximizar, perdón, la habilidad de Ahinko, como obra ofensiva, llegar a fanatismo y subirla a tope también, aquí este 2 es un error, puse un punto aquí que no tocaba y si se da el caso, lo redistribuiremos también con las recompensas de Akara en el acto 1, pero lo primero que quiero hacer, que estas cosas siempre digo, lo voy a hacer fuera de cámara y demás, pues lo voy a hacer fuera de cámara porque no tenéis por qué verlo, pero bueno, yo qué sé, a mí me hace gracia, quiero hacerlo, irme a darle la paliza a la Condesa para farmear runas, para recolectar algunas runas que siempre caen de ahí, ¿vale? A ver, vayáis, ahora va a querer darme problemas aquí, bueno, la Torre de la Condesa la tenemos en esa dirección, ¿vale? Porque ya hemos pasado otras veces por aquí, es el camino que solemos seguir, allí la veis la torre ya, hemos venido unas pocas veces a hacerle la vida imposible a esta mujer, y esta vez no tiene por qué ser diferente, bajaremos rapidito, cogeremos esas runas y nos iremos, y seguiremos donde nos habíamos quedado, que era en el acto 2, explorando, justo a punto de explorar los sótanos del Harén, que nos dice Yerin, que se le han llenado de demonios sin comerlo ni beberlo, por eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Sillas por aquí, sin demasiada importancia, bueno, aquí está la torre esta, ya, voy a abrir el cofre que siempre sale, uy, cuidado, ¿eh? Cuando oiráis caer una gema y siempre a por ella, porque está muy bien que aparezcan, ¿vale? Es una buena cosa, y ahora que ya tenemos el cubo ládrico, podemos más o menos gestionar las gemas mejor, ¿vale? Nada, bajamos aquí, no hay nada de cabeza, vamos a para el lío ya, ¿eh? A barraca, sin entretenernos, bueno, digo sin entretenernos, pero yo me paro a mirar cualquier tontería que me llamara atención, así que algo he cogido, creo que era una poción, venga, aquí había un cuchillo, esos cuchillos estos dan buen dinero, ¿vale? Yo los cojo, porque como voy recolectando el oro, porque tengo costumbre de ir a los comerciantes a usar la jugada arriesgada, porque no olvidéis que esto es una partida jugada en modo un jugador, ¿vale? No tengo la posibilidad de intercambiar con otros jugadores, al menos jugando aquí, es la forma en que he decidido también llevar, uy, en llevar esta partida, pero si hay interés y algún día os apetece, no, vamos a hacer un poco el borrego online, pues podemos hacer también el borrego online, lo que pasa es que no lo hago, pues porque, primero, pues porque me apetece hacerlo así, también jugando con otra gente corriendo por aquí, que igual no saben que les está retransmitiendo, que están siendo grabados sin ellos saberlo, yo que sé, es una cosa que, bueno, al menos, fin de cuentas aparte, las partidas online se te llenan de bots y, pff, no sé hasta qué punto, igual si hago alguna partida online privada con otra gente, como a veces hemos comentado aquí en los directos, Carlos Madurga, Rob Lucci o otra gente que os queráis apuntar, podemos organizar alguna cosilla, claro que sí, ahí sí que sería los suyos, pero bueno, de momento nosotros vamos tirando con Gran Patán y su leyenda de gloria, vale, como veis el mapa ya, como siempre hemos dicho, el mapa ya queda desvelado en modo un jugador, vale, se regeneran los enemigos, pero el mapa, la disposición de las habitaciones y los pasillos son los mismos, la cual cosa nos viene muy bien para hacer estas inspecciones, estas revisitas que le hacemos a la condesa. Allí, aqué ya se ha alargado, pero no había ido el seguidor a dar buena cuenta, con lo cual ya está, dejamos aquí, aquí, aquí todavía no hay, aquí, ahí está, ahí estamos en el nivel cuarto, donde está es la estrella en llamas esta, siempre sale en esta torre de la condesa, en algún nivel sale siempre, una cimitarra de color amarillo, nos la podemos llevar, que para venderla siempre será un poquito mejor que otras armas, sacar un dinerín, yo siempre lo comento, yo tengo esa, entre comillas, de formación de cuando jugaba esto, siendo más jovencín, que todo lo cogía para venderlo, todo era recoger y a vender, recoger y a vender, porque en juegos que había jugado otros juegos, ahora mismo recuerdo, os comento el ejemplo que recuerdo, un juego llamado Rage of Mages o Rage of Mages, si queréis decirlo así, que en el que el componente de saqueo y venta en la tienda, pues era muy elevado y pensabas que aquí tenía que ser lo mismo, pero claro, porque el Rage of Mages o Rage of Mages no tenía en absoluto componente online, era todo un jugador y todo lo que te hicieras comprar en la tienda, tenías que irlo a comprar a dinero, o sea, a hacer botín y a sacar dinero para comprarle al tío de la tienda los trastacos más evolucionados que tenía y no había más narices que hacerlo de esa forma, entonces aquí venía yo a jugar igual, venía con la costumbre de que dinero que hay en el suelo, dinero que tengo que coger, sin tener claro que en el momento en que yo me metiera a jugar online, intercambiaría objetos con otros jugadores y que el oro solo me serviría para reparar el equipo, comprar alguna porción de vez en cuando y poco más. Hoy yo sigo jugando, como podéis ver, casi como cuando era un crío, si no peor, porque también es verdad que este gameplay que he decidido empezar ahora, lo hago después de mucho tiempo de no tocar el juego, de hecho he aprendido, como ya me imaginaba, mucha gente sigue jugando y no solo eso, hay un montón de mods que la gente emplea, como ya hemos hablado en alguna ocasión el plugin para aumentar el tamaño del alijo, o el median XL, que se ve que es una auténtica modificación del juego que le da muchísimo contenido nuevo, también está, bueno, juegos del mismo estilo, que no son el mismo juego, pero yo que sé, este solo una runa, va. Juegos como por ejemplo, que tiene mucho éxito, el otro día lo comentaba por aquí, ahora no me acuerdo quién era, a uno de los visitantes de estas secciones, asiduamente me comentaba si no iba a jugar, o tenía intención de jugar a Path of Exile, Path of Exile es de esta estética, más o menos, un tipo de juego muy parecido, también con mucho contenido diferente, un árbol de desarrollo de habilidades también muy distinto, tipos de personajes diferentes a los que podemos ver aquí, bueno, tiene de todo, y por qué no, oye, pues estaba pensando que podría también jugar a eso, identifica las cosas que hay, muchas gracias, es otra opción, se puede un día echar una partida a eso también, hola, qué contento te veo, vamos a ver qué tienes por aquí, este escudo de momento es mejor, que de estos ya tuvimos, y este de momento es mejor, lo que voy a hacer yo, es empezar a vender cosas que traigo aquí, que puedan o necesitar, de estos me sobran, ya ves, tenemos, solo tenemos estas, pues esas nos quedaremos, porque a mí los cofrecitos que salen me gusta ir abriéndolos, esto me lo puedo guardar por aquí, sí, y esto otro, una gran cosa, y todo esto demás va a ir al cubo o al baúl, ahí, espera, ya sé que cada vez me sacas cosas distintas, pero tenemos esto, esta podría estar mejor, pero me quedaría sin un duro, y tampoco me voy a gastar el dinero a ahorrarlo loco, voy a esperar, porque en el acto 2 seguramente, he venido aquí, pero como podemos acceder al acto 2, obviamente, porque estamos a mitad de acto 2, podemos obtener cosas también, a ver, de aquí podemos sintetizar algo, pues no podemos, bueno, sí, un cráneo, ¿verdad? Aquí teníamos guardado un montón de porquería, que habrá que empezar a mover, porque pronto tendremos que ir a la tumba esa donde hay que meter el bastón y demás, bueno, pero de momento, estas cosas para que no nos, ojo con meter sin querer, lo voy a meter aquí para asa, para meternos de riesgos, por encajar sin querer en un objeto engarzado, gemas, joyas, etcétera, que vayáis acumulando, ¿vale? Tened cuidado con eso, puede pasar, tenemos net, net, aquí tenemos it, perdón, it con it, eth con eth, net, ral, bueno, vamos juntando las poquitas runas que tenemos, las que le vamos saqueando a la mujer esta, alguna otra que nos ha caído también en algún otro sitio, vale, y aquí, pues vamos a guardar también el bastón y este dinero, cuando sea necesario venir a recuperar el bastón, bueno, ya estemos en el punto en que lo necesitemos, pues vendremos, si oís ruiditos extraños de cosas que se conectan y desconectan, es mi ordenador, que es muy simpático, y tiene los puertos USB con las cosas que tiene enchufadas ya, con un nerviosismo y unos tembleques, a ver, hay que ir aquí, vamos a hablar con Elphix, una vez, hola Elphix, a ver que nos enseñas por aquí, uy, esto, no, yo creo que el arma, el arma que lleva la VULCH es la mejor, según me comentó ROBLUCH, y mejor llevar al seguidor con un VULCH, lo tenemos por aquí, de esto está mejor, esto no es, esto es un SPETUM, esto es mejor que la VULCH, no tengo ningún problema, pero como no es tan 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 cara, vamos a echarnos a, aquí nos da, le damos la manta a la cabeza, otro vida robada por impacto, de daño, de daño, eso parece estar bien, vamos a ver una cosa, seguidor, a ver, que tienes aquí, 621, 1523, está, es mejor, recupera vida por asalto, oye, pues está muy bien, mira, te vamos a dar esto, toma, gracias, sí, de nada, topa ti, y esto, te lo vas a quedar tú, ¿qué tenemos por aquí que nos puede interesar? Estas anchas también, la espada de cristal tenemos una esperando para engarzarla, se llama algo más, me interesa, de hecho, Elphix, esto, de esto ya teníamos uno, me interesa Elphix que me ofrezca cosas como cinturones y historias de estas, unas botas, quizá, bueno, no, porque las botas, ojo, que las botas que llevamos, hola, ahora sí que está sacando cosas aquí, mira el flamberge este, yo lástima que a dos manos no voy, esto es gracioso, estoy usando aquí el puño de hierro, fijaos, como escudo alternativo lo llevo, así que no estamos beneficiando de este, si tuviéramos la suerte de encontrar el cinturón de hierro ya sería escandaloso, pero no creo que tengamos tanta suerte, esta es el arma alternativa que nos viene muy muy bien con el 15% de vida robada por impacto, pero de momento estamos usando la mazatirei, no sé si volverá esta, vamos a llevar esta un rato, con ese 15% de vida robada por impacto, no podemos ir mal, vamos a ir alternando, porque sí, porque nos lo podemos permitir, y este ya nos dijo el otro día, ojo que tengo liado un tinglado muy bestia en el sótano de aquí, baja a ver qué pasa, pues es lo que vamos a hacer, vamos a bajar, ya sabes que este sótano, o sea, si el palacio por arriba es minúsculo, por abajo, al menos lo que es en el primer piso, no es gran cosa más, y ahora aquí bajamos y nos encontramos un tinglado que alocina mandarina, gente muerta, mujeres destripadas, bicharracos de todos los tipos, como sabéis la disposición de estas salas es más o menos la misma, las, las, los, los, ya lo diré, las escaleras para bajar a niveles inferiores suelen estar situadas todos en los mismos sitios, dan una rabia que para qué te cuento, y esos de ahí, más, los arqueros dan rabia y los hechiceros son aún peores, que mira cómo me están poniendo, estoy empezando a poner tierno ya, estoy que voy a volver a la otra arma enseguida, porque aunque no recupero vida, doy cuenta de los enemigos con mucha más tristeza y estos, mira cómo me están poniendo, mira, aquí hay 200.000, no me extraño, vámonos de aquí, vámonos de aquí, que nos dan, vámonos de aquí, que se encargue el tipo este, yo voy a cambiar de arma, el escudo también es bastante mejor, de cómo lo llevas, hay algún jefe por aquí, porque los calambrazos de los que salen tienen toda la pinta de ser de un jefe, hacemos una poción curativa, que hemos gastado alguna, dejamos otra más, otra poción más, bien, bueno, vamos a ver, tirando, ¿por aquí qué? por aquí no, tenemos que seguir por allí, habrá que dar la vuelta, ¿por este lado quizá? no hemos acabado de mirar, voy va, venga, sigue está el tema, por ejemplo que me he quedado clavado, me he quedado clavado y no tengo claro por qué, no sé dónde está, aquí un meta directo, pero no sé qué nariz estaba pasando, que el muñeco ni se movía, ni actuaba, ni hacía jada, me había quedado como clavado el muñeco en el sitio, ¿veis? esa es la otra escalera que vamos a emplear para bajar, tenemos que ir hacia ella, siempre está aquí en esta parte, no en la parte de ahí, aquí, otros pocos de estos, ojo, que tienen un peligro, me da mucha rabia, mucha de me congelen, pero mucha, o sea, por un paladín de ahínco, que se trata, que versa en pegar rapidito, pues no me gusta pegar, así de despacio, el sótano, bueno, yo creo que en el sótano nivel 2 había un teleport, mira, y estos, al menos estos no congelan, y creo que la resistencia de fuego es la que llevamos un poco mejor, a ver, esencia al fuego, sí, un pelín más alta que las demás, uy, mira, mira cuánto jefazo, a ver, métete tú ahí, ya estás tú con los grandes, ¿no? dales tu molino, mientras yo me encargo de los sapos estos, venga, lo has hecho muy bien, cogemos alguna pocioncilla más, dinero, no, 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 alguien gruñe por aquí, algo hay, algún bicho de mal vivir, hay por aquí cerca, este, este, bueno, ya habéis visto que son muy grandes, pero, nada más que eso, por aquí no podemos pasar, bueno, la puerta está ahí en medio, lo estoy ignorando mucho, por aquí también, hombre, hey, buenas, Yarkar87, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo vas? gracias por pasarte por aquí, estamos a lo mismo de siempre, hemos continuado un poquito más adelante, estamos ya aquí en el sótano, buscando el portal hacia el santuario arcano, intentando recolectar un poquito más de experiencia, y botín, en el camino, pero todo muy... mira, anda, pues si está aquí, yo pensaba que estaba más abajo esto, pues mira que bien, ya lo hemos encontrado, a ver, y nada, estamos jugando aquí un ratito, como siempre a Diablo 2, aunque, bueno, comentaba antes, que a lo mejor podemos, cuando ya hemos hecho un ratito de Diablo, cambiar a otra cosa, poner algún otro tipo de juego retro, no lo sé, también depende, un poco como vosotros queráis, si el mago loco que está allí al final del santuario este, como se llame, que por cierto, esto bueno, ya lo sabréis, los que conozcáis el lore de Diablo, aquel mago que está al final del santuario arcano, es el hechicero que acompañaba al hijo del rey Leoric en Diablo 1, bajaron a las catecumbas de la catedral de Tristán, bajaron Albrecht, como nos dijo el otro día que era el nombre, nos lo dijo Roblucci Albrecht, el hijo del rey Leoric, el guerrero, junto con una arquera arpía, la arquera que podías llevar, uy, la que se nos está liando aquí en un momento, pues eso, el hijo del rey Leoric, el guerrero, la arquera arpía, y el hechicero, el mago, era un hechicero bitjere, que es el que luego está allí en el santuario, el santuario arcano, que ha acabado trastocado también, por las experiencias de ahí abajo, y ha dicho, uy, he descubierto que me gusta un montón invocar demonios, o sea, tiene el santuario arcano lleno lleno de demonios, el tío, está muy bien, yo creo que uno de los detalles que le dan, lustre a esta saga, pues es intentar un poco con esa continuidad, ¿no? de flores, está muy bien, que lo, Diablo 3, pues no ha gustado mucho, en cuanto a, o habilidad quizá, pero lo que es, ayudar a, a clarificar un poco el conocimiento, lo que es el trasfondo del juego, ¿no? pues está bien, así que, yo creo que al menos eso hay que reconocerlo, estos tíos, ¿qué pasa con ellos? les pega si no se caen, está costando tumbar, a los gorilas estos, ahora venga, vamos a coger, un poco de porquería de la que hay por aquí, que sabéis que soy muy fan de eso, a ver, el portal este está en el centro, tenemos que ir al centro del nivel, si es que llegamos, porque mira la que nos tiene aquí, ya, a ver, ¿te mueres o qué? venga, este tío, el seguidor, nos está, nos está facilitando bastante lo que es la tarea, es que yo paso por el lado y no los veo, es que yo estos tíos no los veo, venga, pero a mí no me importa, a ver qué tal, sigamos, sigamos, tenemos que ir dando vueltas, ¿por dónde? ¿por dónde paso yo a este otro lado? estoy aquí, lo estoy liando mucho, esto está en el centro, y yo estoy pegando una de vueltas, porque estamos en el sótano, ah, el sótano de palacio, tendría que ser el sótano 3, yo creo que igual ni siquiera estoy en el sótano, todavía vaya, vaya, vaya negocio, que tengo que ir, a ver, si estaría aquí en este centro y no está, así que tenemos que encontrar una escalera más, que estará por ahí, ¿cuál es lo que? hay que ver lo que aguantáis, ¿eh? sí, a ver, ya te digo, eh, Jarkar, yo, eh, me he puesto a jugar a esto, que lo tenía, de su época, lo tenía físico, luego, con los códigos del físico, te lo puedes tener en digital, en battle.net, es lo que yo hice, lo escanjé, porque así me lo, es más, es más sencillo, tenerlo disponible, no tienes que llevar la copia encima, me lo instalo en las diferentes máquinas, que pueda tener, si me lo voy renovando, pues cuando cambias el PC y tal, y me puse a jugarlo, hace mucho, o sea, cuando digo hace mucho tiempo, era unos dos años o tres, igual, ahora más, es que yo digo dos o tres, igual hace más, ¿eh? y ahora con toda la risa esta del diablo inmortal, y de que querían que se anunciara un diablo nuevo, y no se anunció, y no sé qué, bueno, con todo este jaleo, dije, ¿por qué no me pongo yo a jugar a esto otra vez? Y la cosa, si viene de ahí, si yo este gameplay viene de que ha sido un poco en plan, oye, a mí este juego me gusta mucho, voy a jugar otra vez, ¿qué excusa necesito? Pues ninguna, ¿no? Juego porque, bueno, me apetece, y de hecho, Diablo 3 lo tengo, instalado y preparado para jugar, pero es que no he jugado, porque, yo que sé, juego otras cosas, más cosas retro, este me gusta también, subo otras cosillas al canal, intento hacer gameplay de, bueno, superar juegos con un solo crédito, sin continuar, intentando bater así algún recorcillo de vez en cuando, y bueno, entre una cosa y otra, yo por esto, y ahora llevo unos pocos días con esto, y pues podemos seguir, mientras vosotros nos canséis, a mí me gusta mucho, Diablo 3, la expansión te refieres al Reaper of Souls, esto que sacaron para mejorarlo, y también, si no lo sabes, bueno, igual lo sabrás, sacaron un pack de expansión con el personaje del Nigromante, le han puesto el Nigromante al Diablo 3, creo que es lo último que sacaron, pues eso también, tiene gracia creo, porque como es un personaje que sale aquí también, es lo que decía de la continuidad, oye, por aquí hay algún gusarapo de estos, que no estamos acertando a matarlo, y nos está, a la Beni, ya está, pues eso, está bien que le vayan añadiendo cositas, yo que sé, porque si a la gente, pues no le tiene cariño al juego, yo que sé, haced algo para que la gente le coja cariño al juego, no sé, es en plan, es esta fórmula de si algo funciona, no lo toques, no, a ver, no me peguéis tanto, si yo, en el fondo no os quiero ningún mal, el seguidor, podría venir a echarme una mano, está aquí como entontecío, a ver, ¿quieres venir? Vente para acá, ahora ven, ¿dónde está? Ven hombre, y le das un poco a estos, que a mí me están amargando mucho la vida, vamos a entrar ahí, le están, le están cogiendo, lo van a matar, ¿eh? Lo matan, lo han matado, lo han matado, eso es algún, el jefe este, voy a poner finos a vosotros yo, por matarme al seguidor, que no tenéis vergüenza, ni la habéis conocido nunca, por cierto, ahora que está, yarkar aquí, se oye bien, se oye, como de costumbre, el juego como si estuviera metido dentro de una lata, o he conseguido resolver, los problemas de sonido un poco, porque últimamente, me comentaban que, sonaba el juego como con un poco de eco, de retorno y tal, y he intentado resolverlo, pero no sé si lo he conseguido, si alguno de vosotros que está conectado, me lo comenta, a ver, y es que claro, yo no lo oigo, yo para mí lo oigo perfectamente, pero claro, luego no sé cómo se oye, en salida por aquí, a ver, ¿qué más? ¿Nos hemos dejado por aquí algo? No, lo que nos hemos dejado, es que hay que ir a levantar a este hombre, no se merecía que le pegaran esa paliza, a ver, a ver, por aquí, tú, hola, ¿qué tal? Te veo contento, me alegro mucho, no hay para tanto, tampoco, el día que te des cuenta, este personaje es bastante más chorra que tú, aquí, esta la podemos vender, ¿se vende esto qué es? ¿por qué tengo esto? Fuera, fuera, acá, 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 le damos un poquito el equipo, ¿sí? ¿se oye bien? Pues genial, mírame, me alegra que se oiga bien, porque últimamente, o sea, había tenido problemas con el sonido, algunas cosas estuve tocando, para ver si mejoraba un poco, y parece ser que es así, se oía como mal, mejor, se oiga bien, ¿no? todos más contentos, a ver, hola, ¿qué tal? Dame cosas, que yo pueda usar, cosas a poder ser menos gordas, el seguidor ya lleva un arma más o menos buena, martillo este, déjate de martillo, o sea, si es que, ¿esto cómo será? No sé si le valdrá al seguidor, si le será bueno o no le será bueno, pero yo qué sé, me lo vamos a dejar estar, vamos a ir por faena, que es que si no, no acabamos nunca con la frontería, tú, necesito que me pongas en pie a este chaval, que me lo han guanteado a base de bien, no se lo merecía, un chaval muy eficiente, muy eficaz, una bella persona, y estos tíos, los esqueletos le tienen manía, y no puede ser, eso no puede ser, a ver, vamos a ir dando vueltas, por aquí es por el último sitio que hemos pasado, aquí en el centro tiene que estar, el teleporte este del santuario arcano, pues idamos con él, ahora venga, más gente de esta, está mucha rabia, arqueros, sacad lo que queráis, pero arqueros no, son rabiosos, a ver, los más calos que dejan ir, ha caído un hechizo creo, o era un armado, la armadura la he visto caer, pero hechizo, veis, aquí lo tenemos, ahora, hechizo que como traducción de charm, me gusta más charm, pero bueno, no me voy a poner repelente, a ver, que tal aquí, 1 a 2 de daño de fuego, es un pegote, como la copa de un pino, pero mientras, no volvamos al pueblo, lo voy a conservar, a ver, oye que, a ver, venid para acá, no os quedéis atrás, no seáis, ni allí más, más a lo lejos, aún hay más, ¿sabes? A ver, mirad, es que hay unos guantes, ¿eh? Venga, hay más para allá también, ostras, debía de haber, en el Black Friday, debía de haber ofertas, de esbirros de estos, ¿eh? veo, aquí hay que ver, la cantidad, sí, a ver, vamos a ir recogiendo cosillas, pociones y demás, llaves de estas me gusta llevar, venga, ha quedado algo por ahí, y ya te digo, se ha quedado. Venga, una poción más, nunca, nunca sobran, a ver, es que claro, este mapa ya está, este, esta planta de aquí, la tercera planta por debajo, el subterráneo 3, este ya está montado, para que tengas que dar vueltas, y más vueltas, buscando el portalín este, o sea, las vueltas las vas a dar bien, por aquí me parece que es ya, pero no, no, porque no podemos pasar, por aquí no podemos pasar, hay que seguir puestos lados, tienen que ser por ahí, a ver qué, a ver, venga, aquí no, por el pasillito este, esto es tercera aquí, ¿no? o casi, sí, porque hay un jefe, por aquí tiene que ser, a ver, que me crujen, a ver, la puerta, la coña es que, estamos llegando a través de la puerta, cerrada, es una cosa rarísima, no, no, venga, toma, vamos, esto, esto, aquí hay cosillas, va, opciones quiero, tengo pocas, yo recojo cosas, que luego venderemos, a ver, para que, por donde, esto tiene que estar, por aquí ya, ¿no? pero no vengas conmigo, ve a darles, que nos están vacilando, de verdad, que yo desde lejos, te veo también, ¿eh? me doy cuenta, de lo bien que lo haces, a ver, esto ya será aquí, ¿no? ahí está, ahí lo tenemos, un templo de la salud, justo pegado al portal, ¿esto qué es? como para que salgas del portal, y te trompieces, y te caigas de cara, ¿no? es que hay que ver, ahora vamos, vamos, vamos para adentro, venga, encuentra el diario de, que esto es producto, de una mente retorcida, sí, exacto, una mente retorcida, sí señor, el diario de corazón, que está justo, donde está el, el invocador, el tipo este, que tiene aquí montado, un tinglado y un circo, y aquí podemos ir, por cuatro caminos distintos, ese de los, ese no me gusta, el de arriba no me gusta, y el de los teleposes, este de color rojo, tampoco me gusta, me gusta el que va recto, a lo mejor este mismo, vamos a ver, al final, igual hay que acabar yendo, por todos, y aquí no me gusta nada, el de los pisos estos, que tienen como balconcillos, unos por encima de otros, eso me marea, y el de los portales, tres cuartos de lo mismo, pero en cada una de las secciones, hay monstruos distintos, puede, que tengamos que acabar pasando por todas, no digo yo que no, no hay manera de saber, en cual de las cuatro secciones, o sea, dirección norte, sur, este o este, estará el invocador, y a veces, tienes que patear el laberinto interito, que para puntos de experiencia, está bien, pero, que a veces es canso, en algunos lados, hay cabra test, los señores esos de lo macabro, los espectros, esos, traslúcidos, azules, en cada lado, hay una cosa, otra, ah, mira, aquí está, pues igual me confundo yo, y todos están en todos lados, y estoy diciendo cosas que no son, también podría ser, pero yo sabía que esto rotaba por aquí, y me da mucha rabia quedarme parado, que me hagan aquí el muro de carne, para que estos vengan al fogonazo, así también sé jugar yo, ven para acá, que eres muy valiente, cuando tienes cabras en medio, no te pueden ir a pegar de cazos, ahora volveremos a recoger todo eso, pero hasta que no me cargue, a cada, canchino de estos, no voy a parar, vale, ahora nos paramos a recoger cositas, que interesa, a ver, escudo heraldico superior, ese, pues mira, hubiera podido valer para, convertirlo en mágico, pero no pasa nada, ya tenemos uno, que ha quedado bastante bien también, en el momento nos está sirviendo, ha caído una runa, ha caído una runa, mira, una tir, muy bien, ya tenemos una runa más, ha subido de nivel el seguidor, esto es estupendo, nos viene genial, la jabalina me la llevo para venderla, dentro de nada, haremos una visitita de vender, juntar dinerillos y tal, a ver, nosotros, por suerte, la maza que tenemos, me la hice así, porque se beneficia, fijaos, la cogí maza, porque la maza tiene ese 50% de daño, a los no muertos, porque siempre está bien apartar lo demás, y como pega rapidito, vamos por este lado, por el centro, nos hemos dejado el centro, sería cosa de ir a verlo también, vamos a husmear todo, ya que estamos, ¿qué más nos da? y hay bastante gente, se ha metido aquel ahí en medio, lo van a cogir él solo, yo, como no me tire para atrás, me van a cogir a mí también, y si tú dales, tú eres un campeón, venga va, tú puedes, tú puedes, mira, el tío ahí es ese, un maestro, si tú te tomando de eso, que tampoco conviene, que te tumben aquí, otro poco más, venga, si, ¿puedes? ¿voy yo ya? ¿ayudarte? venga, espérate, que igual me tienes que acabar dando pociones tú a mí, esta porquería la podemos iniquitar, va pegando aquí unos fogonazos, no puedo llevar nada más. Uy, ya estoy cargado de porquería hasta arriba, pues habrá que ir al pueblo, espérate, el aura, el aura de fuego me comentas, el aura de las resistencias, quieres decir, a ver, espera, hay alguna por aquí, defensiva, a ver, regenera lentamente, esta, quieres decir, ¿no? ¿pues nos ponemos un punto ahí o qué? Pues mira, oye, pues igual no es tontería, venga va, vamos a hacer caso de la recomendación, él puede venir muy bien, y es esto, ¿vale? Pues nada, este ratito lo haremos así, luego como siempre podremos reorganizar los puntos, en otro momento, buenos días, buenos días, tenemos aquí una de caspa, esto ya lo quiero vender, ya lo he dicho antes que le iba a vender igual, llaves de estas nos sobran, esto, esto igual le viene bien al, al seguidor, ahora miramos a ver si se lo puede poner, esto fuera, 12% de conseguir un objeto mágico, y este nos da 14, lo de la vista interior esa, a mí me da muy igual, esto fuera, 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 y vamos a, a ver si podemos toquillas, lo tengo aquí guardado, esto es muy grande, pero ese 1,20 de daño de relámpago, si la resistencia 20%, está, me gusta de momento, a ver, seguidor, ese casco tuyo, de 35%, este es de 26%, nada, me quedaré con él, dejo el grande, ya está, te quedas con ese, vamos a ir a hablar con el Fix, a venderle lo poco que nos ha quedado, que no queremos, y a ver si nos enseña algo que esté bien, ¿qué necesitas? a ver, esto para ti, otras cosas lo guardaremos, estas botas, es que claro, tenemos las de conjunto, eso, sabe mal, uy, mira esto, 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 esto me está gustando, esto es que tienen, claro, es que tienen lo del objeto mágico, no está nada, nada mal, a ver, si estos tuviéramos suerte, que salieran también con probabilidad de objeto mágico, no, con saleta cargada, no es que me gustan estos, porque yo lo que quiero son los dropeos, yo los quiero, a ver, si oís de fondo, ya lo he dicho antes, pues si se oyen tonitos de que, de que, el USB está conectando y desconectando cosas, es lo que le digo, es mi ordenador, que es muy especialito, él también, a ver, aquí vamos a hacer rápidamente, un juego imposible, porque hay mucha porquería dentro ya, ¿no? que tengo ahí de todo, ahora venga, tenemos una, cuidado no encajarla por error, por accidente, en alguno de estos objetos con huecos que tenemos aquí, esto ya, el bastón lo vendremos a buscar cuando estemos en la tumba esa, de tal racha, esto de momento, bien, 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 todo bien, a ver, haciendo un huequecito, de forma inteligente, ¿cómo lo hago? poniendo esto aquí, y poniendo esto aquí, esta tontería no hace falta que la carguemos, y vamos más socorrido, bien, vamos a seguir, ah, bueno, espera, 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 yo veo que voy muy alegre, vamos a hablar con este hombre, salió también, estoy contento de ver, le quitamos esto aquí, y el resto, si vamos un pelín mejor, vamos para allá, aquí que nos hemos dejado algo, vergaminos, dinerín, venga, ahora estos, aparte, aquí es, bueno, pues sí, la verdad, es que parece que se nota lo de la hora, se nota, se nota, ahí, de luego, esta vuelta tonta que estoy dando para arriba, no tendría por qué darla, no sé qué hago subiendo aquí, porque si un caso, estará para abajo, el malo, no para arriba, que sí, que para hacer puntos de experiencia, para ir acumulando, nos viene de fábula, la cantidad de bichos que hay aquí, pero vamos a intentar agilizar, yo si fuera por mí, me daba la vuelta entera, porque es que me encanta, pero vamos a intentar darle a esto, un poco de, un poco de brío, a ver, recojamos por aquí, cuatro cosas, no van cayendo cosas, yo oigo que van cayendo cosas, y eso me alegra, un topaz, hacha de batalla, eso era gordo, ¿no? una poción fulminante, que no me había fijado, esto se vende bien, un repelente mercachifle, que es lo que sale, vale, muy bien, cojo la trampa, que suena a cata crack, hay que ver el fogonazo que pega el trastro, este hay que venir rápido, para esta porquería, vale, pues aquí hemos llegado, aquí el malo no estaba, pero tenemos un montón de botes, que nos vamos, a agenciar, inmediatamente, oye, pociones, que vienen bien, una espada de cristal, que podríamos vender, pero ocupa mucho espacios, en el ardejo, en esto, en el inventario también, de momento no me la llevo, si veo que lo puedo evitar, como os comentaba, me viene de jugar de pequeño, a juegos de estos, en que había que ir, saqueando y llevando todo a vender, porque, uy, he cogido unas saetas al astro, antes lo estaba comentando, mira, mira que cantidad de pergaminos, pero para que quiero tanto, si es que, esto no tiene el hombre, a los tirares, o lo que sea, a ver, y aquí, uy, mira, el cofre es repleto, de cosas amarillas, estas que bien, mira, todos esos pergaminos, que tenía ahí, me van a valer, a ver, no es gran cosa, el anillo único, este que, para la porquería, de anillos que llevo, este puede valer para algo, a ver, 17 de ataque, uno de este, 17 de ataque, uno de este, se va a ir fuera, me voy a poner esto, aquí que más hay, mira, otro más, amarillo, a ver, ataque, mana, resistencia, tampoco es que sea un prodigio, pero bueno, mejor que este, siempre será, a ver, que más que más, estos guantes, no tienen, de eso, de, posibilidad, de objeto mágico, si no, pues, me los hubiera cambiado, por los que ya tengo, de pociones, vamos llenos, vamos a hacer, para la técnica en boxes, y la aparece, rapidito, para vender las cosas, que nos han sobrado, y enseguida seguimos, volvemos a una de las otras secciones, buenos días, no me tienes que identificar nada, dice uno buenos días, y el otro buenas tardes, ¿en qué quedamos? a ver, no podemos haber cambiado de rato, en lo que he tardado en venir a hablar con uno y con el otro, eso no se aguanta, por ningún lado, las pociones, por eso las guardamos, que luego nos pueden venir bien, en un aprieto, llevamos alguna más en el bolsillo, ¿vale? y vamos a dejar las gemas, con esta podríamos sintetizar una más, y luego otra más, vamos a hacer eso, ponemos aquí, vaciamos un poco, podemos poner esto, más esto, más esto, venga, y con eso ahí, otro más, uno, y otro, ahí tenemos, nos interesan los topacios perfectos, por lo menos a mí, porque como quiero subir al máximo que pueda, la habilidad de, a encontrar objeto mágico, que eso va con los topacios, todo lo que yo pueda subir ahí, que he hecho bien, ya lo he hecho mal, esto que ocupa más aquí dentro, pues lo que os decía, yo lo que quiero intentar es, subir al máximo, con engarces, de topacios perfectos, es la habilidad de encontrar objeto mágico, para así saquear, a los bichos con mayor alegría, o sea que aquí hemos quedado, que en este cacho, las cosas no estaban, vale, y aquí no nos vamos a llevar nada más, adiós, vamos a uno de los otros, hoy ya, soy un poco petardo, porque me acabo de dar cuenta, que podría, haber ido al teleport, amor de loot golem, y haber venido directamente, al centro de su antorio arcano, en vez de tener que recorrer, todo esto otra vez, y encima aquí ahora, habrá bichos, pero bueno, eso es, cuando uno es así de, a poco eficaz, jugando, cosas estas son las cosas que pasa, menos mal, que no me dedico a hacer speedrun, porque vamos, no me iba a ganar la vida, no me iba a ganar la vida, ni de risas, porque va a tirar el record, el más lento jugando, el más rápido lo dudo mucho, y hay aquí otro tío de estos, del fogonazo, menos ya que le estás pegando golpes, dale, apiértale, no le estás dando ni una, y ahí hay otro fogon más, vale, hay que ver, está costando esto, son durillos los bichos, en el modo, en el modo, uy, 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 un gran cetro engarzado, eso puede no estar mal, vamos a ver, puede echar un vistazo, que igual hemos encontrado aquí, algo interesante, mira, se va echando chorreones de sangre, porque le hemos dado cazos antes, a ver, a ver, tiene solo un engarce, es una lástima, con que hubiera tenido dos, nos hubiéramos podido hacer un tirel, como este, pero con un cetro, con un gran cetro, es una lástima, nada nos sirve, y ya estamos aquí otra vez, a ver, para qué lado nos vamos, yo digo que el lado, eso de los balconcitos, a mí no me gusta, si me puedo evitar el lado de los balconcitos, pero no lo sé si podré, me lo evito, y donde estén los teleports rojos, casi que tampoco, uy, esto tampoco me gusta, que igual luego tengo que acabar yendo, pero yo voy a intentar explorar los otros trozos, cuidencia, tenemos un jefe verde aquí, ven aquí, mira lo que corre, no corras tanto, vamos a fundir igual, ¿dónde está? pero si se ha alargado, ¿qué hace ahí? ¿cómo ha venido tan para atrás? no cae, no cae, uf, mira, ¡mira! ¡ah! que nos ha caído una cosa de estas con la ilusión que me hacen, a ver, viene este, yo quería ponerme a identificar el objeto, y bien, vení vosotros, aguaciestas, no me dejáis, va, ahora sí, no, ahora vienen más, es que no hay manera, das un paso, y aparecen 70 cabras de estas, pues nada, ahora en cuanto encontremos un momentito, que nos dejen, identificamos el objeto, venga, tampoco ahora, ¿no? porque no os va a vosotros la gana, de que yo me pueda parar un momento aquí, en plan reyes magos, a ver lo que me han regalado, sois mala gente, a ver, mira que cosa más graciosa, redoble de tambores, el casco del loco, ah, esto era para, esto iba bien para el bárbaro, me parece que era un set guay para bárbaro, pero, 34, 32, resistencia al fuego, ahora nos puede venir muy bien, oye, me lo voy a poner, ahora, esa resistencia al fuego, ahora mismo, nos puede servir estupendamente, oye, ahora, vamos para allá, este lado mismo, por ejemplo, ¿por qué no? no corras, no corras, no corras, vamos a pillar igual, a ver, por este lado pues, Aquí hay el yelmo hastado Que estaría muy bien si pudiéramos Bueno, el yelmo hastado es de bárbaro también, me parece Es que ahora no me acuerdo, creo que es de bárbaro el yelmo hastado Si, 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 lo he hecho Hasta la mar debajo El casco halcón que sale ahí Que creo que es engarzado o etéreo, uno de los dos Es un arma de druida Pero bueno, yo el druida a veces es un tipo de El druida es un tipo de De personaje al que yo realmente le di muy poco No me he acabado de sentir cómodo con él Ay, no, no, no lo jugué apenas Pero cualquiera de vosotros, por supuesto Que lo veáis en directo o en diferido Como siempre os digo, ya sabéis Cualquier experiencia vuestra que tengáis Que lo hayáis jugado Que los personajes que os hayan gustado Combinaciones de habilidades Que penséis que son, vamos Para ir arrollando las mejores Pues todo esto me interesa mucho siempre escucharlo Lo podéis contar siempre Vale Ahora habrá que irse para el centro Porque venimos por uno de los De los lados, como veis Vamos a irnos para el centro A ver si encontramos al Al hombre este Lo cual si no está aquí Pues habrá que desandar el camino Y buscar en uno de los dos extremos En uno de los dos lados del santuario Que no hemos querido mirar Bueno, que no he querido yo Porque me gustan menos El de los teleports rojos Y el de los balconcitos No me gustan nada Me marean un montón No he querido ir ahí Esta porquería No, ni de risas A ver si es por aquí No, parece que ahí hay un montón de bichos Pero nada más Si no ya estaría Pegándose risas el grupo este Y tirándonos tan bombazos A distancia Y no lo está haciendo Un montón de pegaminos Esto los cojo todo ¿Veis? Uno de aquellos extremos Como el que hemos encontrado antes Un final de camino Con un montón de oro Varios cofres Y el símbolo este Que es como el del portal Pero que en este caso No activa ningún portal Ningún teleport ¿Vale? No Me ha gustado más El cofre amarillo este de antes Un rubí estropeado Y a ver si podemos Entre las cositas Nos llevamos algo Para vender el sable El sable no ocupa mucho Esto tampoco Esto tampoco Nos caben más cosas Pues venga El primer viaje Lo vamos a hacer así Buenos días ¿Cómo puedo ayudarte? A ver Me puedes ayudar Comprándome cosas A ver No vendemos Esto ¿Por qué lo tengo? Ah Es el que llevaba yo antes Que me lo he cambiado Me voy a quedar con este Que me gusta un montón Fuera Fuera Esto no está mal Pero tenemos cosas mejores Eh mira Esto me gusta mucho Este que es un poco peor La posibilidad de objeto Se viene con nosotros Eso seguro Vamos Eso así que Lo voy a dudar Tirando a poco Alguna poción Vale Tenemos espacio para más El pergamino de portal No Podemos venderlo Tenemos suficientes Un poquito Y guardamos Esta gema aquí Ah Podemos sintetizarla también Vamos a hacerlo Venga Y ya podremos obtener Fijaos Un rubí de aún mayor De mayor calidad El sin defectos Ahí lo tenemos Y con tres de estos El rubí perfecto Y luego diréis Y para qué quieres los rubíes Y tal Si decías que querías topacios Bueno Estas gemas siempre hay que guardarlas Porque sirven para crear Los objetos artesanales Los crafted items Que se crean con el cubo rádrico Y necesitan una joya perfecta Para crearlos Vale Nos viene bien tenerlos Siempre Si vemos que nos van a colapsar El alijo No He vuelto a hacer la misma tontería De antes No voy a dar toda la vuelta A ver ¿Qué he cogido ahora? Tira eso Es la segunda vez Que cojo este pegote Voy a venirme al teleport De aquí Y voy a ir al centro Del santuario En vez de volver a recorrer Todo el pedazo De camino Ahí está Y las que no me gustaban a mí Son la de arriba La de los portales Me marea menos que la de los balconcitos Vamos a probar los portales No me gusta Pero bueno Pero es que La otra Con la de los balconcitos Es Se me pongan los bichos estos Que tiran los zambombazos Debajo de un balcón Y tener que correr escaleras Abajo a por ellos Y demás Mira es que de verdad Me marea No puedo No puedo Va a quedar una espada de cristal Ordinaria Corriente involiente La dejamos Venga venga Si acabamos dando Con el hombre este Estoy pensando Que si Bueno En cuanto demos Con el Con el Ya lo diré Con el hechicero ¿No? Con el líder Con el malo de aquí Podríamos cambiar Hacer otra cosa Jugar alguna otra cosa diferente Pondré algo más Que no sea diablo Porque llevo unos cuantos días Que diablo 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 A mí me gusta Me encanta No me cansaría Pero bueno Quiero también Darle un poco de variedad A esto Y haremos alguna otra cosilla Me encanta como se caen Los cachos de los pantalmas Al suelo Ahí en el vacío Y no pasa nada Se quedan ahí Venga Por aquí Es donde venimos a parar Es que yo es que me lío Es que me pierdo Ya no sé por dónde Tengo que ir tirando Hay ganas Toma Volazo en toda la cara Aquí Aquí Lo que tiene bueno este área Es que tú vienes con una amazona Los empiezas a barrer A flechazos O a ballestazos Ahí que se quedan Con cara de tontos Y te inflas a reír Así que lo tiene Bueno con la hechicera También Claro Yo digo la amazona Porque es el otro muñeco Que yo había llevado Llegué a tener una amazona A nivel muy muy alto 80 y largos O 90 No sé qué Una amazona Con una jabalina De rayo Yo era un primor Una maravilla Pues hace mucho tiempo En las otras épocas Que yo jugaba esto Porque porquería es Ahora para dónde Para este Digo yo Venimos a parar con esto Como me fatiga Tanto teleport De este tonto Yo creo que ya Mucho no nos puede faltar Poco rato Poco trozo más Queda por buscar En este sitio A ver que como área Si te paras a mirarla Como área A ver Es original Es maja Está bien esta Bonita Pero Un poco fatigosa ¿Has matado la cabra ya? ¿Sí? Muy bien ¿Dónde estamos? No tengo ni puñetería De dónde estamos Tampoco Ahora no sé Tengo claro Estamos lejos Si no estamos lejos No, pero me he equivocado Por aquí no es Si es que estoy viniendo Por el lado que no es Que estoy viniendo Por el lado que no es Que hay que ir por allí Estoy dando la vuelta Tontamente Es que yo ya os lo he dicho A mí Este trozo me marea No me gusta No sé por dónde hay que ir Hay que ir por allí A ver ¿Dónde tengo que estar? A ver si aquí Venga Es por aquí A ver con qué vamos a dar Pues hemos ido a dar También con el único trozo Que no tenía el malo O sea Al final está El malo En los balconcitos Vaya Santa madre de Dios Del amor hermoso Antes digo Es el sitio que menos me gusta El santuario arcano Pues allí me ponen al malo Es que Yo no sé para qué digo nada Pues nada Al menos Ahora ya sabemos Dónde tenemos que ir Si es que eso es consuelo Para algo Nada Ya no tiene El malo ya no tiene Dónde esconderse En los balconcitos Tenía que estar Aquí poco me gustan Los balconcitos Mira Oh Una runa Pues mira Al menos venir aquí No ha estado del todo mal Estas me las llevo Estas porquerías Que veis que voy guardando Que no ocupan mucho Porque las identifico Las vendo Y ese dinero que me llevo Podemos poner Alguna poción más por aquí Estas llaves nos sobran bastante Tenemos muchas Pero bueno Ahora después Iremos a A vender Claro Ahora el Es que es eso Yo no vuelvo Paseando otra vez Hasta allí No vuelvo hasta allí Me vengo por aquí Que antes ya había aprendido Que lo puedo hacer así Para no pegar vueltas Hola Identifícame las cosas Que vamos a vaciar el carro A ver Esto fuera 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 obviamente Fuera 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 Y esto lo guardamos Vamos a ver De runa estilo Ya tenemos tres Podríamos Fundirlas en una Pero De momento me las voy a guardar Porque podríamos hacer Un neftir Que va Con un casco engarzado O con una árbola engarzada Creo que es Creo que era casco Si ahora es un casco Si encontramos un casco Con dos engarces Nos vamos a hacer el neftir este Es un casco gracioso Este también Si sencillito Claro es de los primeros Pero bueno Nos lo haremos Nos lo podemos montar Si tenemos suerte Para todo esto Podríamos mirar Que no tuviera Farah Un casco Engarzado de dos Que a veces Los tiene Pero ya te digo Va a tener Ostras mira Ostras Una coraza Engarzada de tres Esto de un engarce de tres Aquí No es ninguna tontería No es que claro Este es un arma de rueda De una calidad Tirando bajita Pero esos tres engarces Son muy graciosos Realmente hay que reconocer Que lo son Hablamos con este Hablamos con elfix Primero para ver Si él tiene Que no lo creo Cascos con engarces Y si no Además Uy Hola A ver Tiene nada más que porquería Pero podemos pedir Que nos enseñe Estas chorradas de aquí Estas no las cojo Ya os digo Porque veis Tenemos estas Y aquí Estos guanteletes Si tuviera la suerte Que me salieran Con probabilidad De objeto mágico Pues Lo puedo probar Mira Mira que maravilla Y tanto que sí Genial Hemos triunfado De calle Vamos allá Y ahora desde aquí Al centro de aquí otra vez Y que nos quedan Los balconcitos Que eran para allá Pues ala A comer balconcitos Que poco me gustan Por Dios De poco Todas las sensaciones Que como aquí Es que Que no se mueren los bichos O sea Que pega así Pega así Pega así Y no se mueren Venga Vamos a ver Las opciones Siempre podemos ir recogiendo Que nos van a venir Vale, dale Porque Tengo Una duda Desde hace rato ya El seguidor ¿Dónde anda? ¿Por qué se queda Por ahí perdido? ¿Por qué no viene? Me ha vuelto a subir De nivel De nivel De nivel Con el personaje Y yo no me he dado Ni cuenta No sé cuánto ha sido Que es que no me he dado Ni cuenta Ya habíamos tenido Subida de nivel Así Así estoy De concentrado A ver Sí, encárgate tú De esos Que son unos plastas Ahora subiremos Como es preceptivo A ver Subiremos La habilidad Inco La queremos Al máximo Bueno, mira Podría subir dos Hasta el 20 La queremos ¿Vale? Y el oro ofensiva Cuando la podemos desbloquear Fanatismo También la queremos Al máximo Para barrer Agarrotazos Es que es de lo que se trata Aquí Este muñeco Va de eso Otra vez Se ha quedado El seguidor Por ahí Pero quiere venir Hijo mío ¿Dónde anda? Es que ¿Dónde se mete? No lo entiendo Es otro de los motivos Por los que no me gusta Esta parte del mapa Que el muñeco No tiene claro Por dónde tiene que correr Se queda pillado En cualquier canto Y luego no viene O sea, no viene Se queda por ahí Estará pillado En cualquier esquina Queriendo subir Cualquier escalera O alguna tontería De estas Míralo Ahora viene ¿Dónde andaría? ¿Qué ha sido el váter? A ver si podemos acabar Con esta tontería De los balcones Rápido Hemos ya Localizado el teletransportador Para el cañón de los magos Y en una sesión posterior Ya nos vamos de cabeza A la tumba de tal Rashad Y me están dando Que me tumban, eh Ojo que me tumban Aquí hay algún jefe Y yo no me estoy dando cuenta Porque está este A ver Estás Atontecío Ven aquí Date cuenta Un yelmo ha estado Pero esto es de bárbaro Claro No nos sirve Aunque tengan los engarces Este no vale Una lástima Bueno Lo venderemos pues A ver Una poción curativa Nos hace falta No tenemos más pociones curativas Habrá que ir a buscar Este hacha doble Es engarzada O qué es Engarce 3 Ojo Un hacha Con engarce 3 Esto igual No habría que desestimarlo Para hacer cualquier tontería Con ella luego Me parece que hay una Un arma Que es maldad O dolor O no sé cómo se llama Que es itelet Y esa nos la podríamos intentar Esa Esa nos la podríamos intentar Hacer Estaría muy bien Si pudiéramos Juntar esas runas Y nos falta Creo que una runa El Porque la gasté Con el hacer El tir El este que tengo aquí Pero si podemos En alguna Paseito de estos De la condesa O que caiga Una runa el Que es la más sencillita La que tiene más números De salir así Por las buenas Nos montamos El itelet Es una arma graciosa Yo he usado bastantes veces Y con eso Pues vamos tirando más A ver Voy a ir a por pociones Porque Por aquí Aquí sabemos seguro Que va a salir el malandrín Espera un poco Y escucha Si dime Eso era todo lo que me tenía que decir Muy bien Muy bien Vamos Que lo partimos A ver Esto no nos vale Esta me la guardo Como pueda Me monto el itelet aquí Uy Un amuleto de 18 Contra un amuleto de 14 Pues quiero el de 18 Sin lugar a dudas Hola Buena Buena Ese amuleto de mitad de duración Del congelamiento No sé si guardármelo Para Duriel O usaré pociones De descongelar No lo sé No lo sé Si guardaré hasta Ahora fuera Tienes cascos Engarzados Te vas a tener Lo que yo necesite No vas a tener seguro A ver Lo que podemos hacer también es Espera Mover esto aquí Mover esto aquí Mover esto aquí Y guardamos Este ancha Vale A ver Que me faltan las pociones ¿No? Y vamos allí ya Al empujón final Y mejor eso Vale Vamos a ver Estamos listos Casi casi ya Para irnos para allá A ver Pues nada Vamos a ver Que vamos para allá Esto era Por aquí seguro Era para acá Y aquí tiene que estar ya Allí arriba Tiene que estar subido El bicho partineroso este Que pega unos tambombazos Y unos rayos de hielo Y unas cosas que tiran Y hay que despejar Borralla de esta Antes de subir Está claro No porque se hayan puesto En medio de la escalera Sino porque como te rodean Mientras los dos te pega Los bimbollazos Los sostones de gusto Te puede llegar a dar Pues sí Por este lado Escudir al bico Eso ya tenemos uno Eso va a ser por ahí Voy a tomar una poción Vamos a matar a estos dos Y vamos a subir para allá Que aquí está ya Todo pescado vendido Vamos para allá A lo loco Venga a la carga Ahí está el tío Está ahí arriba Esos fogonazos Es el malo Todo eso que tira Es el malo A ver si Lo activamos un poquillo Y nos dejamos de ir para allá Y lo ponemos Uy cuidado Podemos ponerlo tibio a hostias Con perdón Pero Que ruajua Uy que risa Uy A que me turde Sí Pues nada La verdad que va a volver A venir para acá Porque ha tirado La maldición esa Y lo que sea Pues nada Vamos a volver Ya me lo veía yo Va que lamentable Estoy dando más vueltas aquí Que un tonto A ver Aquí Ay no 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 Para Para Sí Ciudadano Bueno Shift más click derecho Se rellenan las opciones ¿Sí? Bueno Ahora de momento Como no tenemos el cinturón En cuanto lo tengamos Viene bien saberlo Estas son todas esas cosas Que yo no me acuerdo De la cantidad que hace Que no juego esto yo ¿Vale? A ver Al menos el seguidor Que nos vaya Que nos vaya haciendo pantalla Si le da por venir Pues se queda ahí Mirando el paisaje Pues A ver Tenemos que hacer El mismo camino Que hemos hecho antes Porque si me voy ahora Sin equipo Sin arma Donde están Todavía los bichos Que quedan Pues Va a ser Muy subóptimo Y no sería plano Venga El seguidor A ver Es que me vas a meter En un lío Tío Vente Que Vas a tener que tirarte Contra las cabras Que quedan Mientras yo recojo Los trastos Y ponemos al Brujo ese De cara a la pared Porque lo que nos ha hecho Está muy feo Si, si Ya vemos ahí En el mapa Que nuestros cachos Están espartidos Por el suelo Gran patán Por supuesto Que si A ver El seguidor Que Se ha quedado No sé dónde se ha quedado No sale ni en el mapa Anda que si Hay que confiar En este tío ¿Cómo quieres Que mate yo Las cosas ahora? Pero ¿Dónde está? Hay que darse cuenta Si me va a pegar Venga Ahora sales ¿No? Pues mira Entra Y le pegas a este Y haces algo Por el país Que desde luego Si Con el de la lanza Y a mi me dejas en paz Venga va La escalera La sabrás subir Si Venga va Atiende a estos dos Ahora que ya estamos Un poco Ah déjame que vaya Para allá Te voy a poner Vaya Cascabullazos Piga este tío Ala venga Mira todo lo fuerte Que era Anda que Si Alma atormentada La mía Que me han reventado Las narices No te digo Quedarse cuenta Más tonto Porque no entrena A ver A ver Pues nada Ahora ya Le damos a Esto más Todo muy variado Y poca calidad Vamos a Volve a la ciudad Por más información Lo que voy a hacer Es darle a esto Los buscadores de la tumba De Talraxá La encontrarán a través del portal Pero sabed que las marcas resplandecientes grabadas en mi santuario arcano Son los signos de las seis tumbas falsas El séptimo signo perdido Indica la tumba de Talraxá A quien los Joradrin consideran el supremo Fue un brillante pero breve momento para los clanes magos Que dejaron aparte sus diferencias Y trabajaron juntos contra el enemigo común Los Joradrin persiguieron a los tres sin descanso En los desolados imperios del este E incluso en las desconocidas tierras del oeste Dejando limpia las manos del arcángel Tirael Creyendo que los tres habían sido derrotados La amistad con los Joradrin empezó a disiparse Los clanes magos empezaron a pelearse entre ellos Por sus diferencias insignificantes Abandonando la sagrada tarea de guardar las tres piedras del alma Sus conflictos no solo disolvieron la hermandad Sino que fortalecieron a los demonios Que habían sido enterrados bajo la tierra fría Pues ahí lo tenéis Esa es toda la historia Como veríais aquí la Y se nos abre por supuesto un portal de retorno Al cañón de los magos Para encontrar ese último teletransportador Y en el cañón de los magos tenemos Como sabéis las siete tumbas En este caso la tumba auténtica En esta partida En esta iteración Sería la de la espiral esta Bueno la del aspa esta que veis aquí Que es el símbolo que falta Pero yo me voy a dedicar a Aquí capturar este teleport Regresar a la ciudad Vale El invocador Ahora pues alguno me vendrá a contar algún cuento más Bueno el chaval pues lo que os decía antes Ha salido corrompido de las catacumbas De la catedral de Cristán Y no ha podido hacer mucha cosa más Vale Pues mira Toma esto 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 Y eso lo ve Bueno Tenemos algo que guardar aquí La runa Eld ¿Tenemos otra de estas? Si tenemos esa Bueno Guardamos este oro Y en principio Aquí Solo nos queda encontrar la tumba auténtica El hueco Bueno La cámara funeraria y tal Rashad Y así terminar este acto 2 Pero esto será en otra ocasión Esto lo voy a dejar para otro momento Vale Y esto es lo que dio de sí el episodio Aquí en este momento El día del día que me puse a jugar a Streets of Rage 2 Pero bueno Aquí está el capítulo completo de Diablo 2 La parte octava Y os invito a que veáis la siguiente Gracias a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!